mis queridos reeducandos acabo de terminar el episodio número 2 3, 3 de la temporada número 2 2, 3, 3 de la temporada número 2 de chupándose la historia todas las veces bueno, por lo menos hasta las que llegamos donde se ha dicho que el mundo se va a acabar Diego no se acabó, spoiler spoiler no se acabó spoiler no se acabó y si le juegas al mamón te cortan la cabeza ahí le dejamos si quieren que hagamos el segundo programa de las que nos faltaron coméntenos, compartan les mandamos un abrazo, cuídense mucho en la cuarentona y nos vemos la próxima semana bye adiós todos nos apelan producciones presenta chupándose la historia con la colaboración de equipo de la chera dirección el que puso la casa transmitiendo desde el sueño marchito de escapar del mundo godín pinche diego ¡hola! soy Moncho ¿sí? tus audífonos Moncho es que Moncho Moncho quiere ser a huevo a huevo temporada 2 empecé 3 ya tiene una sanidad o sea pelos es el flor mara no le he podido conseguir si busqué claqueta en usados porque no va a ser muy caro si no encuentro nadie que no le sirva una claqueta ya estamos listos entonces cámara 1 cámara 2 cámara 3 ah yo no salgo en la 3 ay me pegó este tonto con tu audífonos ahí está cámara 3 estamos listos estamos educando debes de saber que la vez pasada Moncho no movió para nada su micrófono fue asombroso un aplauso fue algo una experiencia religiosamente orgásmica si pasó como has visto en los videos donde educan a los perros sin ofender por favor no te avise ofender sin ofender a los perros donde le pegan un peluche para que no haga las cosas así pasó dijo no mames ya la primera se rieron no lo vuelvo a hacer y los perros como te acabas de decir ah verga no si ah mira ahí hay una hay una este telaraña ahí este Lupita hay un chingo ahí este y yo tengo miedo pero son pero son mis amigas depende se comen a los mosquitos son de las patonas no son son chiquitas pero van a atrapar muchos moscos de amigas ah allá afuera ahorita hay una verde verde tornasol que tiene muchos hijitos es un chingo de arañitas si yo la vi también se la van a comer se la van a comer no las arañitas se comen a su mamá me estás albureando otra vez se llovió y ya no tiene que joder ya se caer eso pasa eso pasa bienvenidos público inteligente y conocedor al episodio número 3 de la temporada 2 de este pinche pedo que te encanta se llama chupándose la historia el único podcast de habla mexicana en el cual sus servidores les contaremos hechos históricos reales que por huevo desconocimiento jamás se interesaron o se interesarán en investigar transmitiendo desde la ciudad de Querétaro y acaba de bueno ya ahí viene el 14 de febrero ya dimos el anuncio que los flashes amorosos salen en marzo si lo hicimos hace 15 días guiño guiño así es guiño guiño magia del cine maja maja mamita y como cada semana los viene acompañado desde la ciudad mágica y hermosa y llena de mocos de Querétaro de mi lado derecho nada más y nada menos que Moncho Barbosa de mi lado izquierdo el señor el único el inigualable de Diego Dorado para que no es que traigo este pinche acá que se parece al de la brigada y la voz que les va a estar revelando la historia de hoy nada más y nada más que el señor gochichis guerrero no no si te queremos si te queremos si Diego no parece me lo juran yo ya lo he hablado con Caro me bulea y Caro se rió de mi y Caro se rió de mi si siento si ya estoy estoy analizando el contrato del podcast de Paul Paul saluditos canalito bésame maldita sea saludos a todos nuestros compañeros de la caja popular que le están pasando otra vez rauda este a ver cuando ya saben que aquí tienen la puerta abierta no nos escucha un culo de nadie pero de todas todas tienen la puerta abierta en la parte de atrás es de gallola ya los vamos a mencionar porque Lupita está casi mamada con su juguete nuevo entonces tenemos a Juan Lupe y de nuestra flor va a leer el señor Roberto paredes ya la pinche producción que tenemos iniciamos con dos putos micrófonos USB y ahorita Diego ya tiene todo un pinche set de grabación si quieren rentar para venir a grabar su grupo o una telenovela nos dicen y Coppel ya no vivo una radionovela a huevo postdata Coppel aquí no vivo y pues bueno como cada semana mis queridos educados les recordamos que son las reglas del podcast la número uno es que no somos políticamente correctos si escucharon el pasado y no se emputaron entonces ya van a soportar probablemente es correcto es correcto el pasado estuvo muy pasado de verga me somate Diego estoy tomando una selfie en medio del programa le vale verga mucho porque no hemos empezado pito wey si no no es porque estuviéramos grabando a ver este todos somos políticamente correctos y son fácilmente ofendibles foto esto que ahora no los interrumpí no porque tienes que posar Lupita si no no queda bien se ve bien la cojo si son fácilmente ofendibles les recomendamos que se vayan a escuchar otra cosa porque aquí van a cagar ladrillos la segunda regla del podcast es que cada vez que me equivoqué vamos a beber lo que sea que estemos bebiendo en esta ocasión traemos una gran variedad de deliciosas bebidas Moncho trae una cerveza que ya lo puso hasta la madre el señor Diego Dorado trae pique en su café y yo tengo boing no se recarguen en la mesa dice se lleva a la verga quedo bien lejos es que güey hay una diferencia fíjense como es la recargada recargada en la mesa de Goch recargada en la mesa de Moncho cabrón el micrófono no tengo acá si lo muevo quedo porque no se ven güey estás muy a la verga sí güey vámonos acaba de romper toda su manda el poncho ahí están y pues bueno entonces como cada semana les traemos el episodio del día de hoy que se trata de nada más y nada menos que todas las veces en las cuales se ha dicho que el mundo se va a acabar ¿qué eso ha pasado? no se va a acabar el mundo se va a acabar si un día me has de querer te debes apresurar este con esta esta vibe que traemos hasta de la pandemia de que ella valió verga y que virus té y que la chichona del nuevo juego de Resident Evil este village y este al que pusiste que güey no va a pasar yo 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 así literal así solo la chava y el streamer que está así de yo eso no me molesta eso no me molesta mátame si no has visto el thriller véanlo generó mucho hype porque sale una vampira chichona gigante literal en fin mátame a chichazos así es no entiendo para qué tiene garras en los dedos y te puede matar con un seno pero este si no lo han visto véanlo se lo dejan caer y no creo que van a poner la cara güey y van a valer verga forman 2500 de morir amamantada mortal intercambio equivalente igual en ese no te mueres porque en lo que estás tomando lechita pues sí si regeneras o sea sí porque esa es buenísima la de vampiro sí dicen güey pero ahí está chido que te diga vas a beber leche de vampiro que te diga eso Drácula bueno habrá quienes quieran beber la leche de Drácula güey hay quienes que les gusta el de Bram Stoker por ejemplo hay quienes güey las de Crepúsculo bebió leche de vampiro ahora explíquenme una cosa si eres un vampiro y no te late el corazón porque estás muerto ¿cómo tienes una erección? para eso para eso este chupanzangre el rey gorrón todo el tiempo con erección güey sí güey era un pinche de velorio güey así ay ya edward perdón es que es el pantalón chupiendo papá chico muy chato chupando pues bueno entonces ahí lo tienen este cada que me equivoque es la segunda regla y ya lo dije así que vamos a beber entonces pues que comience la clase del día de hoy mis queridos educados salud muy bien muy bien el mono el primero del que se tiene este dato en la historia de la humanidad la primera vez que dijeron esto fue en el año setecientos cuarenta y uno antes de cristo mamá ¿quién fue Moisés? los romanos y fue como data de la siguiente forma el mito de que doce águiles salud salud águiles águilas es que águiles son este brazos es que son águiles si no son los gallos blancos el mito de que doce águilas ¿por qué todo hay mito con águilas? ¿por qué no hay mitos por ejemplo doce dragones de cómodo? o con un gorrióncillo ¿por qué no fundaron un país donde vieron a un ornitorrinco parado en Roble comiéndose un salmón pinche escudo bien verga la bandera si somos bien pinches racistas hasta nuestros antepasados en fin oye pero que bonitas se ven las águilas cuando llegan en el señuelo de los anillos güey a ver ahí tengo otro pedo si el pinche Gandalf traía uber de águila güey porque vergas no se fueron desde el inicio en esa madre a mordón porque estaban los Nazgul y no iba a andar con el pero te metes en la noche güey no 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 a ver tira con el ¿puedes hacerle chingar? pero al inicio al inicio no tenían dragones güey tenían caballos no al inicio no salieron no si salieron nos derrota Arwen un domiel en las castas no porque hasta que les tiran sus caballitos es cuando el sabrón dice ay bueno a ver vengan aquí tienen una nueva son Yamaha ¿eh? tú que sabes a lo mejor fueron y los que capturaron hasta la duda ahí sembrada alguien que nos traje los chicos es el fuerte de cámara 12 águilas y eran putos ok bueno el mito de amarillo con azul el mito de que 12 águilas habían revelado a Rómulo el número místico de la vida de Roma indicaba que la ciudad sería destruida 12 años después de su fundación lo dijo un marihuana pero güey ya saben que fue el pan de centeno pan de centeno si esta pinche visión que tuve vi como un 12 pero no si era 12 o B así para el otro pero era romano ¿cuántos palitos traía? ¿cuántos palitos había? no sabes leer ¿era una X22 o era un 12? porque todavía no hay número cristiano ¿eh? güey yo no sé eran 12 piedritas güey se iba a acabar la ciudad 12 años después de fundarla pues ya no la fundes mamón ya sé nos hablamos más en construirlo hoy la inauguramos pero mañana no sabemos si seguimos en pie disfruten por eso había tanto desvergue güey porque les dijeron que se iba a acabar rápido si todos a coger maten a quien les estorbe al huevo güey la democracia es producto de paranoia güey güey pinches cogieron así los vientos con sus abuelas y todo qué pasó se acaban dos años más güey dale dale vámonos la abuela no dura tanto güey después fíjate no llega el verano 741 a.C. después en el 634 que ya había pasado más de 100 años los romanos otra vez han de haber dicho así híjoles todavía no pasa ¿verdad? no bueno al no cumplirse la profecía anterior algunos romanos supusieron que cada águila representaba una década güey es que pinche Rómulo güey te dije que si eran X o no güey todos llenos de hijos con mejor más hijolía todos los bichos romanos malitos güey chocando no puso güey te dije güey como Juan Topo ¿no? chocando el tren con el tuve hijos con la hermana de Mark así güey todos chocando en la sala güey entonces que cada águila representaba 10 años por lo que Roma sería destruida después de 120 años de su fundación así es y se voy a tener que pagar este la manutencia no me van a dar los 120 yo soy príncipe de presta es decir hijo de Ismael y Virga esa pinche peda que tuvimos ayer donde nos cortamos todos los huevos donde se perdieron el asco ya de ahí los hombres ya no se volvieron a hablar entre hombres después en el 380 antes de Cristo los romanos al no cumplirse nuevamente la otra profecía dijeron que dijeron que cada águila era 100 años si ya si a huevo era así de no pues es que no te creas no es que no sepamos güey lo que pasa es que lo que no sabemos era leer la señal la señal si estaba es que ese es el problema no es o sea ya en ese entonces ah ya chinga tu madre güey ya lo que querían era que se fuera a la verga todo y no pasaba sí güey a huevo se me está diciendo que si voy a llegar a mis 30 años de vejez de vejez ya 30 años ya estabas cabrón después pasamos ya después ya estamos en después de Cristo que pasaron 300 años tan rápido así es y nadie se le ocurrió en serio a nadie no no chale después en el 66 al 70 un güey que se llamaba Simón Varguiora los aseños vieron la revuelta judía contra los romanos entre el 66 y 70 como la guerra final así chingue su mano cuando se acabe quien gane al pito todo ¿quién creen que son Estados Unidos? se creían se muere Estados Unidos se muere el mundo en los campamentos así pre combate el Simón Varguiora así en su fogata cuando acabe esta guerra el mundo se va a acabar yo en lo personal que escucho eso digo ya me voy ya dejen de pelear ¿qué oyeron? suelta ese cuchillo Benjamín Benjamín se va a acabar el mundo por tu culpa déjalo ya bueno pero que eso también es este pendejo porque no dice que cuando se acabe de que no haya guerra sino que si al momento que le dices hey paren todos también se acabó la guerra y se hubiera acabado el mundo es que a ver ahí ya no sabes como que dices lo mato no lo mato así no no paren esto cambiemos por espadas de madera espadas de esas terapéuticas de foamy órale wey o de las falsas de faquir wey que se meten se esconden sale alguien wey se lleva el cadáver y al día siguiente lo vuelves a pelear con él wey que si se convirtiera en una chamba ya hubiera sindicato y todo se acaba el mundo de todos modos y eso se le conoce como la guerra de los 3000 años todavía hay gente peleando ahí en el año 90 Clemente de Roma el cuarto papa Clemente de Roma profetizó porque los papas son cabrones ellos profetizan el fin del mundo en el año 90 de la nueva era cristiana o sea a ver este pendejo profetizó el fin del mundo en el mismo año en el que estaba what como que por qué viejo idiota aparte si no me he pensado así oye que pasa si me equivoco no 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 creo no si se acaba si si se acaba güey esa es una muy mala idea para todos los profetas que nos están escuchando no profetices en el año en el que estás viviendo güey para todos los profetas que nos están oyendo qué pendejo tú que nos miras tú y eres profeta no profetines del mismo año porque güey pues es muy fácil que pues se caiga la mentira ¿no? cosa que aprendió eso decir que va a ser campeón del Cruz Azul este año es lo mismo es exactamente lo mismo todos los todos los directores técnicos que salen y no si les vamos a echar una copa güey mejor di que vas a encontrar la cura del cáncer güey imagínate los directores que están así como a la espera de que a lo mejor los dirigen imagínate los dueños así en la junta ejecutiva así ya todos ojeros y llega un nuevo director y no yo sí los voy a hacer campeones y todo sí este bueno vas a cobrar la mitad que todos porque ya no tenemos dinero la afición está bien pendeja porque le sigue ya no hay afición ya ni yo le voy y soy dueño toda la directiva güey con playeras de la América güey lo que debería hacer el Cruz Azul es ya partir a los jugadores y repartirlos lo que debería hacer que ustedes es cambiar de nombre al peor puede ser no es que dicen que tienen que cambiar su club ahí en la noria no más a todos a todos le echan la culpa primero decían que era el Estadio Azul y se fueron del Azul porque de hecho desde que se fueron del Azteca al Azul no ganaron ni verga entonces dejan el Azul y se regresan a la Azteca y siguieron ganando pura verga entonces es que ese estadio no por ese estadio también no sean cabrones pero se ve bien verga la neta estaba muy chido yo si fui a ver el Azul por dentro no es que da mucho vértigo porque si está muy el que estaba por el sur gente el que está al lado de la plaza de Toros se ve muy bien estaba enfrentito de la plaza de Toros yo nada más pasé por ahí dos veces y estaba todo cuarteado es que pasaste después del terremoto güey por ahora está culerísimo pasó después del terremoto cabrón mi amor estaba cuarteado pasó en el 85 desde ahí no ganan ya a ver de cañarse solo tranquilo gochis ay tonto ay ya 20 minutos pelo controla el tiempo por favor te encargo que controles el tiempo año 365 Hilario de Poitiers ya cuando te llamas Hilario ya valió verga Hilario Hilario no tienes de otra más que ser este profeta profeta güey el santo anunció que el final iba a pasar este año quien decía que el emperador Constantino II era el anticristo ah cabrón chingue su madre o sea nomás así de huevos yo digo que igual ese puto me cae mal y lo voy a machetear con apocalipsis y así de huevos digo que era el anticristo cuántos anticristos hemos tenido voy a sacar el dato voy a sacar el dato de cuántas veces ha habido un anticristo ahorita te esperamos si espérame trescientos setenta y cinco a cuatrocientos martín de tu no hay duda no hay porque ya cuando hablamos de que no hay duda ya no hay duda no solo duda de la pistola es correcto la pidinola cuando el amor dura lo que dura dura no hay duda de que el anticristo ya ha nacido ese güey sabía güey porque ese güey sabe o sea ese güey es de esa gente que sabe que tú ves y dices estaba comiendo estaba comiendo y de repente le dices ay nació el anticristo así estamos hablando coliqui ¿sientes eso? se llama coliqui señor y era un pedo atorado ¿no? no mames ese güey todo inflamado así nace mi anticristo diario la cagada diabólica la cagada del malo mi carito entra tirándome aguavecita cabrón como la la película está donde parodian el exorcista ajá sí esas son las de Scary Movie donde entra ah donde entra el padre y está en el baño y ahí empiezan a salir un chingo de moscos así te ves sí ese es mi anticristo en fin este güey dice no hay duda de que el anticristo ya ha nacido aunque ya está firmemente establecido en sus primeros años después de llegar a la madurez alcanzará el poder supremo dijo Martín de Tours en uno de sus escritos del año trescientos setenta y cinco él pensaba que el anticristo llegaría a más tardar el año cuatrocientos de la era cristiana imagínate que es desilusión güey estás así en el año cuatrocientos y ya va a llegar güey estás en tu año nuevo güey con tu muñequito del diablo güey sus rosas sus rosas con hartas espinas un huevo y un bebé así y un cuchillo chingo de sacrificio me hace falta matar a alguien más porque no llega no llega güey pero no hizo nada güey porque se quedó se quedó en los colgales güey se quedó en los congales güey ¿por qué en los congales? en los congales güey pinche que anticristo nunca se quedó ah dale güey ese güey andaba de rumba ahí pero güey debía haber tenido el poder supremo ¿qué hubiera sido el poder supremo en el año cuatrocientos? ¿lavarse las manos? ¿bañarse? ¿bañarse? ¿llegar a los treinta años? ¿llegar a los treinta y un año? güey Matusalén por eso en la Biblia que te dicen Matusalén tiene un chingo ahí no les quiero ni vergas ha de haber sido un don de cuarenta años güey bien puteado eso sí bien puteado bien vergueado pero de cuarenta años güey en el año quinientos Hipólito de Roma Sexto Julio Africano y San Ireneo este fue como nosotros íbamos a hacer una profecía ahorita en corto güey los tres predijeron que se 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 agarrándose de la mano y profetizando y era colitis colectiva otra vez después era los tacos de tripa güey ay tacos de tripa güey los tres predijeron que Jesucristo retornaría en la pascua del año quinientos otra vez haciendo profecías en su año pendejos basándose en las dimensiones del arca de Noé que que tiene que ver chingue a tu madre que curiosamente coincide con el número quinientos noé para quien no sabía tenía quinientos años qué a ver otra vez cómo Noé el güey que hizo la barca y que hizo que todos los animalitos entraran al arca y que todos los cristianos creen firmemente que un pinche pingüino cruzó la Antártida hasta la mitad de África No tiene sentido porque pues no iba a ser este el arcota y ese hermano en poquitos años ¿no? Se tardó cuatrocientos Lo hizo lo hizo en cien Se tardó cien años en hacerla Y se tardó trescientos haciendo los planos Y cien más en agarrar ganas En juntar animales Ese pinche león se comió todo otra vez de su puta madre Pinche mucata que no ¿Para qué lo metí primero? Sí güey y así imagínate si un cristiano Claro que el pingüino no caminó ¿eh? Lo trajo un albatro ¿Tópas el señor de los anillos? ¿Las águilas otra vez? No Bueno pues estos güeyes decían que como había digamos 500 son como esos güeyes que dicen que el número 23 es en todo todo el mundo malo que no estuviera ¿no? Y que hacen así sus cálculos y que todo todo lo que influencia en tu vida es el número 23 Güey está muy pendejo eso ¿Sí? No mames ¿en dónde vives? En Sendero 23 Ah tú no vives ahí no existe No no existe No Pero esos güeyes son así de que gracias ¿Cómo te llamas? Diego Grado Ah pues es que mira te agarras Diego Grado y lo pones en el pinche en el alfabeto austrohúngaro de del año 600 que resulta ser un pinche alfabeto que es vikingo güey y la D güey es uno y si tú empiezas a contar los números te da 525 pero no no espérate es que 525 güey fue declarado por los fenicios entonces te hacen una puta maroma yo estoy bien atento güey te hacen una maroma sube la cámara gochis cámara 3 ah ya va tarde ya va tarde estaba en la 3 güey por eso nada más quiero ver cómo estaba y yo defendiendo al Beto estaba en la 3 güey esos güeyes entonces te ponen así que número 23 está hasta cuántas veces cagas punto güey entonces estos güeyes similar han de haber dicho 500 ¿qué? ¿cuántos años? no hay 500 y el arca y por eso nada más por eso Jesucristo va a retornar en la pasta del año 500 que curiosamente es este año el 6 de abril del 793 dato curioso muchos se dijeron en abril Beato de Lievana ya está más católico el nombre así es ya cuando estás con el con el Beato Carlas Nalgas o algo pues le estoy ¿qué? Carlas Nalgas ese era un duque Carlas Nalgas y era un as ah wow el monje profetizó la segunda llegada de Cristo desde el desde el 793 ya creen que regresaba o sea pero cuando dicen que va a regresar a Cristo quiere decir que se va a caer el mundo ajá güey porque regresa se va a la verga todo levanta a todos los que fueron enterrados con los santos óleos y todos los que eran cristianos todos los demás a la verga qué racista sí claro güey y el fin del mundo en esa fecha la gente creyendo en el suceso ayunó durante la noche qué pendejo como el pedo así de oye ¿tú no vas a ayunar? no ¿tú a poco sí? sí güey imagínate qué oso Jesús llevándote al paraíso y tú que quieras cagar no sabes si hay baños en el cielo en el paraíso ¿qué tal? yo voy a estar pedorreándome todo el camino así es que vergüenza me voy a echar un pedo viene a creer que es el anticristo ¿un pedo enfrente de Jesús? no ¿puedo coger con mis pinches este ¿con mis cabras? sí pero un pedo frente a Jesús jamás entonces pero visitó la llegada de Cristo y todo el mundo ayunó ¿no? bien pendejos ese día y al día siguiente lo que veo lo único que pasa es que levantaron se levantaron con hambre 799 a 806 Gregorio de Tours este santo calculó calculó salud ¿culeó? ¿perreo? es que cogió esa noche pues así empezó el perreo ese es el primer dato histórico que tenemos del perreo calculó que el juicio final se produciría más de dos siglos después de su época este ya empezó a no chicarse solo ajá ya tuvo un colchoncito ya tuvo un colchoncito un pendejo no yo ya voy a estar muerto y nadie me va a desacreditar nadie me va a desacreditar yo nada más tengo que decir si yo lo vi no mames Chucho viene todas las noches y habla conmigo y si lo llega a ese punto para mí se acabó el mundo no ya no va a estar imagínate 200 años después y se suicida por Jesús era mi mundo pendejos año 800 sexto julio africano así se llama ya valió bien sexto julio africano era un apellido muy famoso en los romanos de hecho viene probablemente este güey haya sido descendiente de esquipión africano que fue un general muy famoso romano muy bien sexto julio africano afirmó que si el fin del mundo no sucedía en el año 500 sucedería en el 800 de la era cristiana o sea más o menos mira ahí te va es sí pero no ajá o sea el fin puede acabar dentro de 100 años pero si no acaba dentro de 200 y si no 300 es como cuando le dices al mucho oye ¿cuándo va a estar el render? exacto puede ser mañana o yo te aviso sí no pero es que si tengo ganas de hacerlo pero espérate todavía no lo hago porque tengo mucho trabajo pero espérate si quiero hacerlo pero espérate es que no tengo tiempo pero espérate me queman los dedos por hacerlo es muy moncho con nuestro render del intro si ustedes se preguntan ¿por qué es nueva temporada y sigue siendo lo mismo al principio? por moncho Evin en un mundo en un mundo donde moncho no hace los intros año 848 este güey se llamaba Tiotta a la verga suena a nombre de pito suena a idiota ándale o suena a una tía muy grande ¿dónde está este este ¿dónde está tu tiotta? qué pendejo una tía gigante bueno pero tendría que ser tío tía ¿no? porque es tíota tío tíota no tía tíota ¿está bien dicho? ¿o es una tíota? gracias sí, 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 estás bien en él en él está este vidente eso era una chava güey ¿qué? vidente a la a la mana está aquí escrito salud casi la salva casi profetizó que el año siguiente sucedería el apocalipsis otra pendeja en el 848 fue juzgada y azotada por herejía jajajaja 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 como es bien pendeja así es cierto en el buen tour no hay pedo ¿no? todo un caballero hombre jajajaja jajajaja claro que sí otro anticristo que queda profetizado jajajaja 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 mire yo creo le está haciendo competencia esa morra le está haciendo sombra vamos a azotarla por herejía pero a ver tíota mismo error 848 cuando tú estabas viviendo mi reina no obviamente había gente así la santa inquisición el 31 de diciembre así jajajaja jajajaja y tíota ya te llevo la verga jajajaja 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 porque tenían relojes en ese tiempo sí sí tenían relojes de sol de luna jajajaja 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 en el año 992 el viernes santo coincidió con la fecha de la anunciación de María y se corrió el rumor de que en un día coincidente así nacería el anticristo y por lo tanto el fin del mundo sucedería antes de los tres años ¿de quién? de Jesús no de que pasara este pedo ay El Viernes Santo coincidió con la fecha de anunciación de María. No, man. Ni siquiera sabía que existía, que hay una fecha de anunciación. Y la equivalencia. ¿Cómo qué? No sabía que había una fecha de anunciación. Yo tampoco. De hecho, para mí siempre es un pinche, este, un enigma de cómo determinan cuándo es Semana Santa, güey. Ah, eso es, eso es un, un dolor de huevos para pedir vacaciones, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué dices? Es por la luna llena. La tercera luna llena del año. ¿Qué? La tercera luna llena es Semana Santa. Verga, güey. No mames. ¿Y si se cae la luna? Ah, ya. ¿Y qué pasa? ¿Y si hay eclipse? ¿Y si está nublado? A ver qué pedo. Ese solo nos puede decir un hombre lobo. Oye, ok, gracias. Ya lo saben. La tercera luna llena es como se determina. Entonces, esta madre de la anunciación de Madría, de Madría, salud, cayó. Así es, Madría. Cayó cuando fue la tercera luna del año. Ay, esta madre. Y, pues, entonces, pues, valió verga, ¿no? Eso y el decir, la alineación de Júpiter con Urano va a hacer que se vaya a la ver en el mundo. Es lo mismo, cristianos herejes. De nada. Güey, vi una foto de una vieja que puso en un grupo de astronomía. Gracias por aceptarme. Hay una diferencia entre astronomía y astrología, educandos. Para eso, escuchen el programa. ¿Me pasas mi botecito de boing, boing, boing? ¿De chemo? Boing, boing, boing. Gracias. Permítame, yo le sigo. Ay, es un medallón que tengo para usted. ¡En el año mil! El año mil y los cristianos, otra vez. Ya aquí va a haber muchos cristianos. Este apocalipsis milenarista al final del primer milenio ya saben que nos mama. Así, vemos ser muchos héroes y decimos fin del mundo, a la verga. Clásico. Que en realidad se habrá cumplido hacía siete años si Cristo nació en el año siete antes de Cristo. De hecho, así nos voy a decir. 17. 17. Varios clérigos y místicos cristianos creyeron el fin del mundo en esta fecha. Se dice que hasta el Papa Silvestre II no tiene nada que ver con Guiripú. Pero algunos autores argumentan que el terror milenarista no fue de esta índole. ¿Por qué? ¿Por qué siempre es fin de milenio, fin del mundo? ¿Fin de cienes de años, fin del mundo? Cienes de años. Así es. Es que así se dice. Cienes de años. Los cienes de años. O sea, en el dos mil valió verga. Y en el mil también. Se llama estupidez, amigo. Se llama cristianismo. Año mil treinta y tres. Cristiano. Tras el fracaso del primero de enero del año mil. Este es el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Chuní? Los teólogos milenaristas propusieron que el fin del mundo ocurriría mil años después de su muerte, que ellos creían que había sucedido en el año treinta y tres después de Cristo. Tras el fracaso del viernes santo, se esperó el domingo de Pascua, aniversario de la resurrección de Jesucristo, pero no pasó ni verga. O sea, después de que no fue en el mil dijeron, no, así es que la cagamos, porque no fue cuando nació, güey, fue cuando se murió, güey. Entonces es, es en Semana Santa, de dentro de treinta y tres años, güey. La tercera, ah, todo en tres, mira, tercera luna llena. Tercera luna llena, uno, cero, tres, tres, se da veintitrés, porque es diptongo, es ese día, güey. Y nos tenemos que esperar, güey. A ver, ya son las veintitrés. Son las veintitrés horas, a ver, ¿estás diciendo esto? Sí, a huevo. Aparte, ¿tú sabes cuántos años tenía Jesús, no? Tenía treinta y tres, yo los vi, yo estuve sus cumpleaños. Hace tres. Yo compré treinta y tres pastelitos, güey. Tenía treinta y tres velitas. Sí, o sea, nadie sabe realmente cuántos años tuvo Jesucristo, los únicos datos que hay de la, son de la pinche religión horrible y, bueno, sí hay datos por ahí, pero no, algunos dicen que no tenía treinta y tres, sino que tenía treinta y uno, en fin. Años cien, mil ciento ochenta y seis, Juan de Toledo. Yo escuché, años cien mil ciento treinta y tres. Mil cien, sí, salud. Salud. Sí, madre, vámonos. Se fue al futuro. A huevo. Juan de Toledo, ese cardenal fallecido en mil ciento setenta y cinco, predijo el fin del mundo para mil ciento ochenta y seis, basado en la alineación de varios planetas. Así de huevos nomás. Ya empezó a ver mamadas de esas, así de, ah, que eres capricornio, te va a acabar el mundo. ¿Por qué naciste? A huevo. Así, y tú, aparte, tu planeta regente, que es Plutón, que todavía no descubrimos, pero se va a tener influencia. ¿Ustedes creen en los horóscopos? No, pero está cagado leerlos, ¿no? Yo, yo voy a hacer una, este, una revelación aquí. Yo estudié astrología. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Yo digo, mi mamá, mi mamá es una piola para todo. Pero, ya está, eso, ella hacía, fue de estudios de, de añísimos, güey. Saludos a tu mamá. Sí, saludos a mi mamá, preciosa y hermosa de mi madre. No me vuelvo a drogar, señora, se lo juro. Ahorita estoy drogado, pero con una droga machida. Sí, que se llama, que se llama Gochis, tu hijo. No, y aparte le cae súper bien, ¿eh? Pero sí, sí, sí estoy de esa madre y la verdad es que sí es una ciencia, pero sí se sabe llevar muy bien, güey. Que le guiñe a tu mamá los ojos así, me lo traigo lentes, ¿verdad? Hasta ahorita dije, qué pendejo me vi. Mamá, ahí te va, guiño, guiño. Es como cuando te tomas una foto con el cubrebocas, ¿no, güey? Y sonríes, güey. Güey, yo me siento tan pinche, este, sin... Este, ya volvimos, mis queridos, educándose algo con la magia de... Del cine, ustedes no van a saber qué pasó, pero fue un cagadero esto. Diego se empezó a gritar, Moncho estaba en una esquina, ya llorando. Y pues bueno, en fin, continuamos con los puntos. En 1284, Inocencio III. Ay, Inocencio. Inocencio. Saludos a Chencho. Hacia 1216, el Papa Inocencio III predijo que el Budo llegaría a su fin 666 años a partir del surgimiento de la religión islámica. 666. No, pero por supuesto... 666. 666. El número de la bestia... Desde ahí ya se hizo... 666. 666. 666. Shake your booty. 666. ¡Wow! En julio del 622, aunque Inocencio se equivocó por cuatro años, ya que calculó erróneamente que la heguira había sucedido en el 618. O sea, están aparte de sus mamadas de profecías, ni siquiera investigan bien culeros. O sea, pendejos. Pendejos, además de todo. 1290. Los Joaquinistas. Ah. Qué cagados son ellos. A huevos, son todos... Son Joaquines. Eran devotos de San Joaquín. A huevo. Sí, dice sí. Sí, era pregunta real. No era chiste. Era en serio. Es que a veces Diego habla y dice, es que no... El fin de los tiempos llegaría para el año 1290. Así lo dijeron y les valió verga. No dijeron por qué. No dijeron de dónde iba a venir. No dijeron si iba a salir Godzilla de... Que por cierto, acá somos Team Kong todos. Sí, cierto. Godzilla, pinche la vertija, culera. Godzilla, pinche putita. Señor Kong. Te van a faltar. Patrocínanos. Hay callus más chidos que tú, güey. Sí, a huevo. Pero muchísimos más vergas. Este... En fin, esos güeyes no dijeron nada. Siempre te dijeron en el año 1290. Chingue su madre. Lo mismo que cuando decían que, este... Si coges antes del matrimonio te vas al infierno. Tiene la misma lógica. 1335. ¿Qué es coger? Es cuando agarras tu vasito y así. Al fallar en su profecía anterior... La recorrieron esta vez al año 1335. O sea, en 1290 dijeron... Y valió verga. Luego dijeron, no, pero ahora sí, en este año sí. En el 1335 es que se equivocaron la vez pasada. Pero en este les juro de verdad que sí iba a venir. De veras, ya viene calado el apocalipsis. Ya venimos recio. Hay gente que ya está empezando a alucinar. Yo ya veo demonios. Y se viene. Vámonos, recio. Vámonos con todo. Vámonos con todo. Ya valió verga. Ya saben cómo es la cosa. Este pedo parece como los que venden con hijos, ¿no? Te lo juro. Te lo juro. Hay gente que no mames. ¿Cuántas veces, hija? No manches. No voy a dar este programa para decirlas a todos. Pero la seguimos mamando. 1346 a 1351. Los cristianos. La peste negra que se extendió por Europa. Bueno, eso sí se las creo un poquito más. Pero pues ya no tenían de otra, cabrón. Sí. O sea, ah, sí. Fue interpretada por sí a huevo. Por muchos como la señal del fin de los tiempos. Y ya no tenemos que coger niños, han de haber dicho. Se fue el error. Sí, el error fue ese. El error fue no matarlos después de cogerlos. No, la peste negra estuvo muy culera, honestamente. Ustedes pueden encontrar uno de nuestros episodios de justamente hace un año cuando empezó la pandemia. Es una señal. La profecía. La profecía. Todos agarrémonos de las manos. Mírame, mírame, mírame. ¡Oh! 1368 a 1370. Juan de Rocatallada. Rocatallada, no mames. La única piedra. Hay que si llamara Pedro, güey. Pedro Rocatallada. No, sería Pedro Mesalijada. Chingue, su madre me llamaría Gochis Casapintada. Este alquimista predijo que el anticristo vendría a finales de 1370. 1368 o a principios de 1370. Ah, bueno. Esas predicciones están bien vergas, güey. Porque yo digo que como que... Sí. ¿No? O sea, puede ser que sea que... Porque además es en el rango de... Porque así es. Güey, además no había tanta información. Era como, no, sí vino, pero lo mataron, ¿no? Los legionarios de Cristo vinieron a ir allí después de cogerse a 10 niños. Ha de haber sido así en varias ocasiones clásicas. Sí vino el anticristo, pero con nuestras oraciones y con su oro. ¡Nos salvamos todos! Con su oro, obviamente, güey. Con su rayo láser. Con su rayo láser y con el oro que le dan a la iglesia. 1378. Arnois de Vilanova. Este joaquinista predijo que el anticristo vendría a finales de 1378. O sea, el anticristo estaba rondando entre el 68 y el 78. Y ahora, va a venir el anticristo y qué pedo. O sea, va a llegar el anticristo y va a decir... A la verga. Y todo el mundo va a chingar a su madre. ¿Cómo va a decir? A la verga. Y así todo al pito, güey. Así, así. Otra vez, otra vez, Lupita, lista, lista. A la verga. Y el mundo va a tener el espacio, güey. ¿Se acuerdan de la idea, güey, de los cristianos, güey? En fin. 1496. Los místicos. Místicos del siglo XV habían llegado a la conclusión que el fin del mundo sucedería en 1496, que fue exactamente cuatro años después de... O sea, yo me quedé en místicos y pensé que todos usaban máscara de luchador. Todos con pupiletes blancos, güey. En mallitas. En mallitas, güey. Y que serían 1500 años exactos desde el nacimiento de... Estos güey les maman. 1500 años del nacimiento de Jesucristo. A huevo, güey. Aparte, los místicos. O sea, qué mamada, güey. En fin. 1504. Sandro Botticelli. Él era el pintor muy famoso que tiene un chingo de mensajes ocultos en sus pinturas. No, mami. Relacionados con María Magdalena. Si quieren así chingarse una historia bien pinche interesante... ¿Qué es el episodio de eso? Es que... Hijo de ese historia ya bien, cumple, hijo. No sé bien. Pero sí, vamos, vamos. Venga, venga. Si no, ustedes mientras investigan nos van a dar una avanzada. Y me pasan su información. Ay, me pasan su información. Déjenla acá abajo. Este pintor escribió en su pintora Natividad Mística que el diablo estaba suelto y que pronto sería encadenado. Eso suena a canción, Sandro. Sandro. Muchas de sus películas dicen que le dan seguimiento a María Magdalena. De hecho, él pintó la Venus. La famosa pintora donde está una pelirroja. En la concha. En la concha, efectivamente. Y dicen que... ¿Todo eso no es albur, en serio? No, no es albur. Píntame la Venus en la que está en la concha. Y la concha no después no sigue de su madre o su madre. De la lora. De la lora. O soplas, no. Pero sí, es real. Y en muchas de sus pinturas siempre aparece, notenlo, una pelirroja. No mames. El güey nada más tenía fetiche, yo creo. Ya sé, güey. Yo quiero ver pelirroja. No, no, no. Hay una... La neta, vine a decir a alguien con la placenta acá bien roja y desde ahí me quedé. Ya era morragia, pendejo. Se estaba muriendo, güey. Güey, hay una... Esta serie, güey, habla también del anticristo, güey. Es una mamada. ¿Gudome? Yo me he dado ganas de verla, güey. Está buena. ¿Está chingada? Sí te botas de risa, güey. Ah, sí. Pues yo estoy viendo Grey's Anatomy. Hace cuenta que este es el ángel y el demonio. El demonio. Pero ellos ayudan a Dani y Eva a salir del paradiso. O sea, cuando le dan el paro. ¿Es la que promocionaban en Prime? Ajá, está en Prime. No, a mí no me ha dado ganas de verla. Está buena, está mamona. Sí. ¿Ustedes ya la vieron? Cométenos acá abajo. Ah, mande. Jajajajaja. Aplausos para Lupita. Salud, Lupita. Salud para Lupita, salud. Me voy a echar... Busquen Sandro Botticelli. Primero de febrero de 1524. Astrólogos londinenses. Ya que ya no hay señores. ¿Para qué pongo el nombre? En junio de 1523. Es que esto seguramente fue porque se llamaban muy común, así como Richard. Ah, huevo. Henry. Se llamaban José y Pedro. Si no te llamas Iturbencio de la Granada, no eres un buen... No te llamas Iturbencio Mesa Pulida. Lo más prestigioso... Roca Talladona. Lo más prestigiosos astrólogos de Inglaterra predijeron que el mundo terminaría a partir de una inundación que comenzaría en Londres. En esa fecha, unos 20 mil londinenses abandonarían sus hogares y se dirigirían a los terrenos más altos. Estaba muy pendeja su profecía, ¿no? Pues sí, sí. Como la película, cabrón. Tal vez alguien pasó por Venecia y dijo, no, mames, ahí ya se está saliendo el agüita, ¿no? Aquí ya empezó. Ya valió verga, dice. Era un cacadrilo, ¿no, mames? Y me mordió. Estudiante de lotes. 20 de febrero de 1524. Johann Stoffer. Este astrólogo interpretó... Ya están empezando a ver un patrón, ¿no? Interpretó una alineación planetaria en Pisces por lo que supuso que el fin del mundo iba en pendejo. Mi mamá es Pisces, güey. Sí, también. Y este pendejo es Pisces. Él sí te creó fin del mundo. Mi mamá no, pendejo. El fin del mundo sería el 20 de febrero de 1524. ¿Por qué? Porque había una alineación en Pisces. Y chingas a tu mer... ¿Qué pedo? Why not? Chingas, Pisces, Peces. Le salen del... De este pecerita del Cosmo. Tú siempre estás diciendo pendejadas y yo creo que estás diciendo... Y yo estoy acá, güey. Aprendiendo, aprendiendo. ¿Dónde estará esa pecerita? ¿Qué comida te da? Si los Pisces salieron de peceras, yo que soy virgo, ¿de dónde salí, güey? Tiene verguera. Rato real, cuando mi mamá me preguntaba de chiquito, ¿Y tú qué signo eres? Yo soy vergo. Vergo. ¿Qué era vergo? Muy bien. Me troleaba. No, para los que no saben, los peces representan a un romance. Búsquenlo. ¿Un qué? Un romance. ¿Por qué? Es un romance entre Afrodita... Ah, sí, es cierto. Porque dos más dos es pececito, güey. Es pececito, sí, es cierto. No, era entre Afrodita y... Ah, y Eros. Creo que era Eros. Ramazotti. Ah, sí. No puede hacer desgracia semejante a él. ¿Dónde la encontrarías? Ya se te olvidó la canción. Otra mujer. Sale, pues. Ya, perdón, perdón, perdón. 1524, 1526. Vamos a echar esta y otra más, ¿ah? Ok, ok. Arre. Según este anabaptista... Ah, se llama Thomas... ¡Monstar! ¿Qué? ¿Monstar? ¿Anamatomas? Según este anabaptista... Anabaptista, no sé qué verga sea ese. O sea... Es alguien que se sabía de memoria el... Ana, Ana, Bobana, 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 E5, Bobana... ¿Quién es todo, güey? Ana, Ana, Juana, Bobana, Bobana, Ana... Este anabaptista... No, ya, ok. Este anabaptista... Ah, era de Juan Bautista, güey. Ah, de Jean Baptiste. Ajá, de Jean Baptiste. Alemán predijo que el fin del mundo llegará el 27 de mayo de 1528. Síguense cuántas veces ha habido pendejos allá. Estamos en tiempo extra. Así, chico... Desde hace un chingo. Chimpos extra. Cabrón. Además, no hay un gol, nada. Lo vimos, ¿verdad? Ok, mira, ya, vamos a... Me voy a saltar una porque ya esta es la última, ¿vale? Porque ya tenemos que terminar el programa. En 1534, Jean Baptiste, este anabaptista, declaró que el apocalipsis se produciría ese día. Ese güey sí se le amamó, güey. También... También es el descubridor de... El cristal, ¿no? Del crico, güey. Del Kevlar y del cristal, pero contra balas, güey. Y lo publicó tres días después, güey. No sé, verga, no llegué al fin del mundo. Güey, ese güey Magento se despertó en su mañana, se estiró, güey. Se talló sus ojitos, güey. Abrió su ventana y dijo, hoy se va a la verga. ¿Cómo, cómo, Lupita? No, 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 yo me imagino... ¿Hoy? A la verga. Imagínate que lo hayas calculado años, o sea, es que años estuviera investigando y es como... A verga, eso, hoy. Generación. Generación es investigando. Pichos pizarrones llenos de cálculos. No, mames, que aparte se hubiera dado cuenta que era hoy, pero por pura pincha procrastinación, ¿no, güey? No, mañana checo el cálculo. Ah, sí, a huevo. Y a su vieja. Oye, a ver, Jan, ¿ya checaste cuándo se acaba el mundo? Si no, no me voy a comprar el vestido. A ver, toda pendeja, si no, llega la próxima semana. O le llegó su... No escuchas, no escuchas. Estoy embarazada. Ya dale, güey. ¡Estabas! Güey, así, así. ¡Estabas! Güey, termina su cálculo, así grandote. Igual a cero. Güey, espérate, todavía hay más. Cuando llegó el momento fue decapitado. ¡No mames, güey! ¡No mames, qué gran final, güey! Este sí es un buen final, ¿no? Que le vino Trump, cabrón, no mames. Güey, así de... ¡Ah, se va a acabar el mundo por mamón, güey! ¡Ah, mamoncito! Sí, pero todavía fue así de... A ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Ok, vamos a ver, son las 10 de la mañana. Si a las 12 no se ha acabado, Jan. Te cortamos la cabeza y los dos. Sí, sí. Aparte, con su nombre se podían ahorrar una palabra, ¿no? Les pensé... Ya, Jan, ya acabaste. ¿Jan cabó? ¿Jan va a ser? ¿Jan merito? ¡Ja, ja, 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 quedaron, yo creo que llegamos a la mitad para que se diera una idea de las veces que se ha acabado el mundo, o sea, todavía ni siquiera llegamos a la época moderna para que se den un pinche quemón, todos estos son obviamente de los astrólogos, de los cristianos de los yambaptisteros de los güeyes que se levantaron un día y dijeron sí que se acabe el mundo que se acabe el mundo el anticristo, obviamente el más recurrido de todos el de Noé, te vas a la verga, 500 años sí, 500, sí, cómo no, vámonos sí, se acaba el mundo el de las águilas de Roma ¿desde dónde, mamón? ganas de irse a la verga miren, inteligentes, los mayas cabrones, los mayas 2000 años, así chingue su madre, en el 2000 chinga, tu madre se va a acabar no, así, ajá pero aparte más verga porque ellos sí desaparecieron todos por sí o por no ya no hay nadie chinga tu madre y aparte más chidas las interpretaciones no, es que no se va a acabar el mundo es que una nueva era ajá, lo que pasa es que es un renacimiento tú no sabes es como salir otra vez con tu es mudar de pie ajá, huevo sí, es con la placenta ahí la tienes mis queridos en las conclusiones mi querido Moncho hoy estás dormido todavía cabrón ¿eh? un pedo sí un poquito no, pues este va conmigo vale, Diego conclusiones pues Paco Moncho no te esperabas no se vale chicle reversa toma cuadros pero vergasos ahí te vas ay, este salió agricultor ahí la tienes los educados no quieren dar estos cabrones es una pinche conclusión mi conclusión es que es una mamada de la humanidad de todos los que dicen que se va a acabar el mundo no crean se acaba el mundo cuando te mueres exacto se acaba el mundo cuando te mueres o este el próximo año que dijeron los mayas que sí va a valer verdad oye, no que sí dijeron que no era en el 2012 era en el 2021 era disléxico el maya que es que se llamaba Jan güey imagínate el supervisor güey así ya grabado en piedra en el calendario azteca así de ay pinche huitzilopós cabrón no hijo de la verga era 2021 21 güey ¿te das cuenta del oso que vamos a ser? oso creer que un maya se llamaba huitzilopós huitzol se pudo haber llamado can o balancalam chilimbalan como los dulces chilimbalan chilimbalan y los dulces no quiero dulces señor piñón señor piñón marzo se viene lo chido pues nada algo que quieran agregar coman frutas y verduras cuídense ok ¿por qué te pusieron rosita con morada en tu tatuaje para que brille es que es un poco más oscuro de hecho debería tener que ser si sabes como se ve como si estuvieras entrando una zona triple x de cualquier barrio así y eso parece como un letrero de un donde hay prostitutos ¿qué? pero en neón está chido está como sí sí como el cyberpunk ándale ajá es como ese mundo bueno hola mis queridos nos vemos la próxima semana los queremos los amamos y los adoramos les dejamos que así nos pueden seguir en facebook chupándose la historia en instagram chupándose la historia youtube chupándose la historia en nuestro tiktok chupándose la historia twitter chupando h todas las plataformas de podcast desde spotify que es nuestra principal soundcloud anchor speaker que además son los últimos google podcast y apple podcast déjanos un like compartan si te gustó a los demás y si no escucha a otro que seguro te va a seguir mamando y nos vemos la próxima semana se despide de ustedes nada más y nada menos que moncho barbosa caballero de diego dorado estoy bien loco desde la parte de atrás lupita y el señor roberto paredes y la voz que les estuvo contando todo esto el señor gochichis guerrero que tengan buenos días buenas tardes buenas noches excelente semana los queremos y los amamos y bye 3 2 2 2 2 3 2